Encerrado en el mismo tema, mismo lugar, misma escena, en compañía de la frustración, no te levantas y haces algo diferente, pero es que no hay nada nuevo que hacer, solo doy tiempo correr, siento desesperación, no hay idea que me alumbre, en la prisión de la costumbre, siempre es el mismo patrón, no es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. Ey, para ti se te hace fácil hablar de esa forma, si con todo lo que tienes, por cualquiera se conforme, que cualquiera se conforme, claro no te hagas el fuerte, si tú mismo sabes que en la vida has tenido suerte, pero como tú te atreves, mira todo lo que has logrado, ok perfecto, pero tú no sabes nada de mi pasado, ok ya no hay secreto, pa' salirme de este lío, que no hay secreto, fui a buscar algo que siempre fue mío. Y es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. Dices que siempre fue tuyo, así mi mente no cabe, yo no tengo el privilegio, tú y yo no somos iguales. Tienes acceso para toda bendición, pero está de ti en tomar la decisión, pero ¿dónde encuentro eso? No me caso y detente, porque lo que tú buscas siempre lo has tenido al frente. Yo no creo, nunca he visto esa supuesta bendición, quizá mi destino era estar en esta situación. No es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. No desistir, siempre seguí, y así fue que lo logré. Y crees que puedo hacerlo, y tú te mandó, y sin favores vas a tenerlo. Entonces voy a hacerlo, y entendí, y no me pienso detener, son los problemas lo que me ayudan a crecer, porque en la tribulación, solo la fe te dará la solución. Y es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, ya tengo por qué seguir, tengo metas, voy al fin, nada es por suerte. Hey, ajá, tu bendición, tu bendición, estoy esperando por ti, estoy esperando, de la a la zeta, vamos a bajar, funky, lluelo, ya tú sabes cómo es, yep, un mil razones. Chau. 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 Gracias.